... ¡Gracias! 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 No son muchos los torneos de oro que han permanecido que pueden celebrar un décimo aniversario, como es el caso nuestro. Este año es muy especial porque hemos querido articular este evento en tres vertientes. La primera es, claro, el décimo aniversario del evento, que yo creo que tiene principalía en un orden jerárquico. Pero hay otro que no podemos dejar de valorar, que son los 35 años de la Universidad Iberoamericana. UNIBE, durante todo este año, ha estado celebrando 35 años de progreso, de cambio, de creación de un paradigma educativo en el país, porque es una universidad que desde sus inicios siempre fue diferente.